Continúan los bloqueos en la Guajira a pesar de la llegada al departamento del director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil. Los protestantes se mantienen firmes en su posición. En Barranca, los dueños de establecimientos comerciales se han visto obligados a cerrar sus negocios. Asimismo, los resguardos indígenas también se han mantenido firmes en la decisión del paro. ¡Luchando unidos! ¡Venemos! Entre tanto, uno de los hechos que marcó la visita del director de Invías fue cuando a bordo de uno de los carros que diariamente recorre las carreteras de la Guajira, inspeccionó la situación por la que hoy se registra el cierre de las vías. ¡Así es que tienen que ir! Juan Esteban Gil, director de Invías, se reunió en Barrancas con los líderes de la protesta para tratar de lograr acuerdos que permitan levantar los bloqueos. En este encuentro también estuvieron el gobernador Wilber Hernández Sierra, la representante María Cristina Soto y delegados de la empresa Cerrejón.